Sí, buen día, buen día a toda la audiencia, gracias por venir. Bueno, en obras que estamos ejecutando, creo que en algún otro momento hemos hablado sobre el tema de un poco de bacheo, de ese adelanto que nos vino de plata, que es una coparticipación que el Gobierno Nacional le prestó plata, para que sea claro, le prestó plata a la provincia con la condición de que nos diera a toda la provincia, es decir, hay un endeudamiento que hizo la Gobernadora de 50.000 millones y de los cuales 10.000 tenía que darnos a nosotros, a todas las provincias, de lo cual nos corresponde 7 millones por coparticipación. De ahí de eso es donde se está haciendo, que ya creo que lo hablamos, cloacas en el Marín, en zonas de bacheo que deben haber visto ustedes, calle Escuela, detrás de la Escuela 4, Balneario, ahí en camino a Querrico, que había unos baches bastante importantes, se está arreglando en este momento, están tirando asfalto ahí. Y bueno, y algunas cosas de los pozos de agua, de recondicionamiento de bombas y de tableros, fundamentalmente de los pozos de agua, porque ese endeudamiento viene cloaca, bacheo y agua, ¿no es cierto? Entonces tenemos que proporcionalmente hacer el gasto en eso, rendimos ese 1.400.000 y nos vuelven a mandar más plata. Eso así mínimamente en obras, bueno, sigue lo de la, lógicamente la obra que no la estamos haciendo nosotros, la del desagüe, el cual nos ha traído muchos dolores de cabeza y fundamentalmente a los vecinos, lógicamente, la incomodidad que hemos tenido de tener todo ese zanjón que se tuvo que hacer. En la última nota hablaban de 40 días aproximadamente para el fin de la obra. ¿A esta altura estamos cercanos a cumplir con ese plazo? O la empresa, digamos. Sí, mira, lo más complicado, hoy a la noche, viernes, están sacando la tierra de Avenida Mitre, ya está hecho el cemento, el asfalto está tapado, lo de Avenida Mitre. Y viernes de la semana que viene van a habilitar el camino que tenemos de bajada que se hizo el acceso a Querrico, digamos, al matadero viejo, ¿no es cierto? Donde se está haciendo una cantarilla muy grande, ahí está cortado también, por eso pido disculpas y habrán visto en esta semana que hay más camiones de lo normal dentro de la ciudad, porque lamentablemente al tener ese camino cortado tenemos que dejarlo, permitirles entrar por estos días, ya les digo, la semana que viene, viernes de la semana que viene, eso tiene que estar habilitado. O sea que a partir de la otra semana no tenemos que tener más los camiones acá adentro. Son cosas que molestan y yo sé que rompen los asfaltos y los cordones y todo el problema que nos trae, pero no tenemos manera, sino no podemos decirle a la planta, para en 15 días que yo voy a arreglar una cantarilla. O sea, esa es la realidad de la cosa. Entonces, esas dos cosas puntuales, Avenida Mitre y esa cantarilla ya de la entrada de Querrico, eran por ahí las cosas de mayor volumen, de mayor molestias que había que hacer. Eso, el otro viernes entonces lo estaríamos terminando. Y faltan algunas desagües sumideros, le llaman ellos, por ejemplo, sobre Avenida Sarmiento, no sé si ustedes vieron, no sé bien a qué altura tenemos ahí una red naranja, que hay un pozo sin terminar. Hay algunos cruces que hacer mínimos, mínimos en molestia a la gente. O sea que en fecha, en días de los 40 días que habíamos hablado, me parece que no están lejos, están bastante bien, me parece. No tengo exacto la fecha que cuando yo lo hablé con ustedes, en esos días había hablado con el encargado y me dijo, tengo 45 días de trabajos. Es decir, tengo que ver lo que me iba a interrumpir el tiempo, pero creo que no estamos tan lejos. Así que esa obra de desagüe, fundamentalmente lo que es Avenida Mitre, ya te digo, hoy a la noche habilitamos el paso totalmente, ahora se está pasando por la banquina. Tuvimos el inconveniente de que se encajó un camión, que entrando, ahí sí quedó, al estar floja la tierra que habían puesto, y el corte del asfalto era chico, se calzó la rueda. Bueno, tuvimos, eso fue, hoy estamos viviendo viernes, creo que el martes a la noche. Sorprende también en cuanto a los planes de bacheo, lo que se ha empezado a hacer de bacheo, que no se haya trabajado con tránsito en conjunto, para señalizar, para avisar a los vecinos sobre desvíos, caminos alternativos. Mirá, casualmente cuando empezamos en calle Ascuénaga, yo puse un acoplado, la camioneta, cuatro conos, y pasaban motos y bicicletas con chicos, como si no hubiéramos puesto nada. Teníamos para esto tránsito también en la otra esquina desviando, y la gente lamentablemente no nos obedece. Te digo así, y le pido mil disculpas si a alguien ofendo, pero no podemos trabajar tranquilos. Es decir, hay máquinas que van para adelante y para atrás y no pueden estar mirando si va a pasar alguien, un peatón o no. Pasan tranquilamente en bicicleta, con chicos, con motos, no pueden esquivar, no pueden perder tiempo. Entonces, esa gente por ahí después en el Facebook, y está muy molesta, claro, pero yo no puedo sacar la calle de ahí para arreglar, no sé cómo quieren que haga. Entonces... ...trabajándolo sobre los casos del camino al Valerio, quedó toda la mano cortada de toda la calzada, digamos... Exactamente. ...y sin señalización de noche. No, 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 discúlpame. La calzada que quedó sin señalizar está 5 centímetros más bajo, que es lo que tenemos que estamos llenando hoy de asfalto, y no es necesario cortarlo porque es un bache a lo que teníamos mínimo. Y a su vez no molesta que pise porque pisan más la base. Es decir, no puedo cortar esa calle totalmente. Es decir, la noche en que Rico entran alrededor de 30 camiones ahí. Entonces es imposible arreglarlo si no, porque eso se tiene que hacer de una sola vez. Pero como el borde se le puso tierra a los bordes, ahora, si voy a hacer una picada en moto para allá, es peligroso. Ahora, si voy en vehículo, no es peligroso para nada, y si voy en moto con cuidado, no es peligroso para nada. Hay montículos de tierra de 3 o 4 metros cuadrados sobre el costado que indican que algo hay. El tema pasa que necesitamos andar como si tuviéramos una autopista. Estamos trabajando, no puedo no incomodar a la gente. Es imposible. Si alguien tiene el sistema para arreglar una calle y no molestar a nadie, que me lo diga, que yo lo aplico, pero encantado de la vida porque me sacaría un montón de problemas y de saludos que mandan a mi familia cuando estoy trabajando, ¿no es cierto? Es la realidad. Es decir, yo necesito de la colaboración de la gente. Es decir, para mí sería muy sencillo no hacerlo porque estaría muy cómodo. Es decir, los hice esperar ahora 20 minutos porque tuve que ir hasta Recife por un imprevisto que pueda estar el asfalto para que ese pozo quede este fin de semana tapado. Es decir, no me dan los tiempos por lo que estamos haciendo. Sería muy cómodo quedarme en la oficina de obras públicas, atenderlos a ustedes a cualquier hora porque no tengo nada que hacer y no molestaría a nadie. Pero lamentablemente, como nos gusta hacer y molestamos, interrumpimos el trabajo a veces de alguien, le ensuciamos el frente a una casa, son cosas que no lo podemos evitar. Es decir, si queremos mejorar un poquito o hacer algo, nos pasa. Lo que pasa es que, por ejemplo, Querrico está inyectando 2 millones de pesos mensuales. Es decir, si queremos mantener el asfaltito limpio y sin Querrico, no sé, sería una decisión de quien lo administre. Nosotros preferimos a veces tener que hacer algún remiendo, pero tener una fuente laboral como la que tenemos en Querrico. Yo hoy por hoy no le puedo decir a Querrico, suspendan el trabajo porque me rompen el asfalto, porque dejo a 200 familias en la calle. Entonces, pongo en la balanza qué me conviene más, qué me sirve más. Hay distintos criterios. Hay gente que desde el Consejo de Liberantes lo manejaría distinto, parece, por lo que poco que he podido escuchar. Pero bueno, el criterio nuestro es el trabajo, es ceder, ceder en el sentido que digo, me van a romper la calle, sí, pero yo tengo el trabajo, yo necesito la fuente de trabajo, después la voy a poder volver a arreglar. Y hay gente que dice, no, que no venga. En una época se hizo un parque temático ahí. Y fue fácil, mucho más fácil que tener una empresa de la que tenemos. Pero bueno, son, me parece que, formas de gestionar o formas de administrar, de hacer la administración pública, y esa es la forma nuestra. El tema de los olores, y lo hemos visto porque estoy acá también y lo siento, lo siento en la puerta de mi negocio, que estoy a media cuadra de la plaza. El tema cloacal no es, no tenemos problemas en las cloacas. Tenemos un problema en el cual estábamos trabajando ya hace una semana, yo estuve en el frigorífico, en el matadero, donde no hay una... tuvieron un inconveniente por el tirado de tripas, y no sé qué, y no sé cuánto. Y bueno, hay un olor proveniente de ahí. Es un tema en el que estamos trabajando, lo estamos solucionando, porque vos fijate que generalmente, yo ayer, por ejemplo, no sé si alguno lo sintió, no sentí el olor. Generalmente, cuando el tiempo está un poquito mal, que tenemos el viento de aquel lado, nos trae todo el olor, y se siente en todo el pueblo, no vamos a decir sentir un poquito... Se siente en todo el pueblo y es real, no lo voy a negar. Pero no es un problema de cloacas, porque yo automáticamente siento el olor, lo llamo Torreta, lo llamo Córdoba, digo, ¿qué pasa? Salen a revisar. Escuché que alguien hizo un comentario que era un olor bárbaro, pero me parece que quien dijo que era un olor bárbaro, un concejal por alguna radio, no la escuché, pero me lo dijeron. Se podría levantar así del consejo, ir y darse una vueltita por los lugares posibles de olores, y se va a dar cuenta de dónde viene y de dónde no viene. Porque es muy fácil decir, las cloacas son un desastre. Y realmente tenemos problemas puntuales de cloacas, que tampoco los negamos y lo hemos dicho, como cuando tuvimos en la escuela 501, esa zona, un problema de rebalse, donde se puso una bomba de impulsión para poder sacar porque está muy profundo y era más fácil eso para sacar el olor. Yo no voy a discutir todos esos olores y me ocupo y me fijo y me voy al matadero y vos pasás detrás del matadero cuando tenemos mucho olor acá y no hay olor. Entonces el olor está ahí, estuve en la planta cloacal nuestra, en la planta depuradora, no hay olor porque te pones, es decir, de dónde está el viento, te pones para ese lado y no sentís olor, o sea que no es olor de la planta depuradora. Es puntualmente de ahí, en lo cual ya estamos trabajando. Me va a hacer la prueba, el lunes creo que me están dando que va a llover, así que el domingo vamos a tener, si va a llover el lunes, el domingo se va a sentir olor, si no me solucionaron el problema. Pero estamos trabajando puntualmente en eso. No, gracias a ustedes y a disposición, cualquier cosa, cuando gusten, me llaman nomás y estoy. Gracias. Gracias.